... Un reducido número de motociclistas en la capital de Nariño marcharon por las calles de Pasto en contra de los operativos por parte de la Secretaría de Tránsito y Transporte. Aseguran que son perseguidos como delincuentes. Nosotros necesitamos un poco más de respeto de la circulación y tránsito y de los señores policías que no nos atropellen mucho. Nosotros somos delincuentes, nosotros somos delincuentes para ellos. Ahora apenas nosotros estamos buscando es un plato de comida para nuestros hijos. Nosotros necesitamos un plato de comida para nuestros hijos. Ahora cada multa que nos hacen a nosotros, la circulación de tránsito para dónde va, cada vez que nos roban, ¿qué hacen ellos? ¿Qué hacen ellos? Nosotros nos están robando. ¿Por qué tanta persecución a nosotros? Nosotros somos los que más somos perjudicados. Somos padres de familia, nosotros que estamos aquí trabajando. Ahora sí, ¿qué hacemos nosotros? Díganme. Si cada vez que nos van a decir, nos van a persecución todos los días. Al verse vulnerados sus derechos, se atrevieron a asegurar que funcionarios de la Alcaldía de Pasto, propietarios de buses y miembros de la Policía Nacional, ejercen el mototaxi en esta sección del país. Hay una gente que viene directamente de los que tienen empresas, tienen empresas y salen de las mismas empresas a trabajar mototaxismo. Imagínense, ellos son los delincuentes, ellos tienen su sueldo. Digamos, los mismos choferes de buses tienen sueldo y salen a trabajar. Sí, tienen motos trabajando, taxis y todo eso. Sí, nosotros las presentamos, si quieren mañana las presentamos, que son dueños de motos. Los taxistas tienen dueños de motos y salen a trabajar. Salen a trabajar, hasta los de la Alcaldía salen a trabajar en moto.